Mmm, percibo una sensación de inquietud debajo de nosotros. Sí, es lo mismo que desde antes, si no recuerdo mal, el navegador del metaver. Sí, hay algo. Se ha confirmado una nueva zona de profundidades, actualizando información de guía. Este sitio no va a dejar de agrandarse. Oye, Mona, ¿no puedes convertirte en una especie de radar o superpotente o algo? Así sabríamos hasta dónde llega esto. Imposible. Es peligroso avanzar a ciegas. No tenemos toda la información que necesitamos. Dar vueltas a lo loco tampoco servirá de nada. Sí, pero... El camino sigue hacia adelante, llegaremos a las profundidades en cualquier momento. Creo. ¿Otra vez loco lo mismo? ¿Qué habrá pasado? Deberíamos ir a investigar, Joker. Vale. 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 ¿Se supone que hay un objetivo en la zona anterior y no la he visto? Bueno, no sé. No lo sé, chicos... Es lo que me han dicho. ¿Debería ir derrotándolo? Sí y no, vale Pero bueno Aunque parezca mentira Hace tiempo que no peleo Así que por una parte tengo ganas De darle un poco de caña Pues nada, no está más Como veis pasan de miedo a los enemigos Porque estoy a un nivel Que Ya le gustaría estar a mi nivel Vamos investigando todo poco a poco A ver, no me ve Si veo rojos Me meto en combate, vale Si no, paso Ya me he metido en un combate Que bueno, me ha dado algo de experiencia Pero creo que no Que no necesitaba ese combate Creo Pues nada, ataquemos Vale, bloqueado No mola Y Vámonos 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 Ah, vale Me lo quiero cargar Directamente He equivocado Le da la X para hablar En vez del triángulo Para atacar A ver Son 700 Al lado de los 300 Que me daban antes Es mucho mejor Pero bueno Me gustaría ver el objetivo Porque Me ha dicho mona Que había el objetivo atrás Así que Espero que esté el objetivo Pues si no Nuestro objetivo Está en esta zona Puedes sentirlo Te rastreemos En la planta Vale Vale, por aquí Y entramos Puedes sentir el objetivo Delante ¿Quieres entrar? Vamos Ahí está Ese debe ser La sombra Del tal Uchimura Pero Maltrata Maltrata A su novia ¿No? No No Dijo La divina Que va a salir Muy mal parada No puede irse De rositas Hay que despertar Su corazón Ya Mierda Otra vez He apostado Todo mi dinero Joder 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 Y joder ¿Dónde está? Ven aquí Te voy a dar Una paliza No le pegas A tu novia ¿Qué? A mí no me De la murga Es Mía Puedo hacer Lo que quiera Con ella Obegarle No es un derecho Que solo tengo yo Además A ella le encanta Si te metes Vas a morir Qué tío Madre mía No es que haya ganado la paliza Al siglo A vosotros También Os machacaré Vale Se atrevió ¿Por qué? Has acabado así Madre mía 2000 de experiencia Odio que Con todas mis fuerzas Que la gente me mire Como si fuera Un incordio Soy más que eso Soy Un ser superior La gente que me rodea No lo entiende Uff Derecho a pegarle A su novia Es lo peor De lo peor Por pensar así Tiene toda la razón Muna He despertado su corazón Vamos a decírselo A la divina En cuanto podamos Ha ido muy bien Deberíamos hacer Ahora Seguir explorando ¿Cuántos objetivos quedan? Uno ¿Qué hacemos ahora Joker? Sigamos Venga Vamos a seguir Un poco más Vale Aquí todavía No podemos ver El mapa De nuevo O tenía Ojalá Vuelve Vuelto a la entrada Quieres Manecharte Regresamos Todavía está lejos Debe de estar Todavía más Adentro En las profundidades Espera Ir a una zona inferior Vale Estoy investigando Vale Vale Oh Nuestro amigo Vale Nos la van cambiando Vale Lo que sí que vamos a hacer Es esto Vale No Eso no Vamos a la zona 5 Vale Es lo primero Antes de nada Creo que hay que subir Para arriba Pero Pero bueno Da igual Vamos a ver Si llegamos Mira Un cofre Lo bueno De investigar Todo esto Eso Que nos falta Un objetivo Por no querer Dar 20.000 Millones De vueltas Aunque a lo mejor Tenía que haber Seguido No No os digo que no A ver Vamos a hacerlo bien Vamos a la zona 3 Porque seguimos ahí Y nos vamos a buscar La zona 2 Que a lo mejor Está por ahí Que es lo que he hecho yo Mal Pensando de que iba a estar En otra zona Pues A lo mejor Me lo estoy yo Comiendo Todo mal Vale Pero bueno Por esta zona No creo que esté Vamos investigando Poco a poco Y vamos subiendo La siguiente A ver si encontramos El último objetivo O así debería ser ¿No? Vale Aquí se supone Que no está Es decir A lo mejor He tenido que hacerlo bien Y dar Al otro lado Pero no lo sé Una vez tú Hasta luego Lucas Vamos a continuar Nice work Team Ok That was an easy battle Joker A treasure chest Vamos a abrir No nada Lo abrimos Mona está obsesionada Con los crawfres No es malo del todo Pero tampoco es bueno No puedo ver Una cosa No estoy bien Con las cosas No estoy segura Si hay muchas personas Que disfrutaran La oscuridad Bien Esto Para quien no lo sepa Pero creo que ya lo he dicho alguna vez Se supone Que cada vez que entra Va cambiando No siempre es igual O sea Puedes encontrar cosas diferentes Siempre se reinicia Cada zona Que yo sepa Vale Puede que hagamos Hecho algo No del todo No del todo bien Ni tampoco del todo mal Pero bueno Vale Vamos a la zona 8 Que creo que es de donde venimos Ahí está La sombra de Mogami Mirad Que sonrisita Da mucho mal rollo Su blood está lleno de varios Creo que anda perdida En las fantasías románticas turbias Deberíamos hacer algo Antes de que haga daño a alguien Si Estoy de acuerdo ¿Qué estáis haciendo ladrones Fantasma? Me esperaba Que fuerais Por Calmosida Pero ¿A por mí? Enamorarse No tiene nada malo Pero te has pasado De la raya Pero si tú eres La zorra Que se Que me quiere Quitar Ahí Que si Que me has llamado Yo no quiero nada Con Ikesui Lo que pasa Es que No sabes perder Y ahora andas Con una panda De pringados Y un mal Un animal rarito ¿Qué has dicho? Oh Un oso Animal rarito Se refiere Se refiere a mí Lo que me faltaba A por ella No te interpongas En el camino Del amor Vaya Vaya Bueno Bueno ya que tengo técnico A ver si nos lo quitamos Del medio El romance El romance La pasión Era todo una mentira ¿Qué es el amor verdadero? Mi idea Mi idea Era de esperar Era de esperar La verdad es que mejor Le pregunto a alguien Que sepa más del tema ¿Y qué hago yo con todo Lo que siento? Díselo en la cara En lugar de escribir Cosas raras en un blog Para eso Hay que ser valiente Me da mucho miedo Pero puedo hacerlo Allí Allá voy Y que subí Eh Y no hagas Más cosas raras Ahí está el tesoro A ver lo que me dicen Se ha abierto No sentí la aprobación De la gente Cada vez que se abren Estas cosas Sí Pero luego caigo En que Hay muros Hay más muros Con estos esperándonos Muy bien Vamos para adentro Pues no Vamos a la zona de arriba ¡Gracias!